Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo vídeo de GTA V Hoy estamos aquí con el Kraken, estamos con un submarino y somos un... A ver si lo puedo enseñar, que no se ve Somos un zombie, no sé, me apetecía cambiar un poco Ya que siempre era el mismo personaje de Trevor o Michael o Franklin Y me apetecía cambiar y ahora soy un zombie, soy un zombie, no sé Me apetecía cambiar y hoy estamos aquí en las profundidades marinas Estoy con el submarino y ¿por qué? me preguntaréis Pues hoy chicos vamos a investigar estas profundidades marinas que están todavía sin investigar Y he instalado un mod en el cual hay una ciudad completamente submarina E introducida aquí debajo del mar, no sé exactamente todavía dónde está Pero antes de investigar y de descubrir dónde está chicos Deciros de que si somos capaces de llegar a más de 5000 likes antes de mañana Que segurísimo que somos capaces de llegar porque sé de que estos mods os encantan Y reventáis el botón de likes pero vamos, increíble Mañana chicos tengo otro mod más o menos igual Creo que hasta incluso más siniestro que os va a encantar Y os va a dejar boquiabiertos Así que chicos, reventad el botón de likes a ver si somos capaces de llegar a más de 5000 likes Y mañana os traeré un pedazo de mod, otro mapa increíble Así que dicho esto vamos a buscar esa ciudad oculta Que no tengo ni para joler idea de dónde está pero en cuanto la encontremos chicos Ya os digo, os vais a quedar flipando porque es que es una ciudad completamente sumergida O sea, debajo del agua y sin saber qué podría haber pasado y qué ha pasado para que esté aquí sumergida Debajo del mar así que bueno, a ver si la encontramos que no sé exactamente dónde está Según veo en el mapa indicado creo que está exactamente aquí así que vamos a dirigirnos hacia esa posición Y vamos a mantener los ojos bien abiertos Me voy a añadir en primera persona que sé que os encanta la primera persona Bueno, primera persona todavía no pero creo que luego hasta incluso me voy a poner en primera persona Pero me voy a bajar del submarino Ya os digo chicos, en cuanto lleguemos a ver la ciudad vais a flipar No sé qué nos vamos a encontrar pero es algo increíble Vamos a ver, está por aquí, hay que bajar hasta el fondo del mar Ahí está, hasta el fondo del océano, del lago, esto sería el lago, ¿no? Vamos a ver, tiene que estar por aquí ya Nos lo tenemos que encontrar por aquí O sea, ahora para que venga el Kraken o algo de eso, ¿sabes? Bueno, Kraken, estamos montados encima de un Kraken Que esto es un submarino llamado Kraken Pero también se le conoce el Kraken nombre como un calamar gigante, ¿no? O algo de eso, no sé A ver, está por aquí, está por aquí, tiene que estar por aquí, ¿eh, chicos? ¡Ojo! ¡Ojo que lo acabo de encontrar! Está aquí justamente delante ¡Madre mía, chaval! Está... ¿What? ¿Qué me dices? Está aquí, chaval Está aquí ¡Madre mía! ¡Qué pasada! A ver, voy a bordear un poco Voy a rodear un poco a ver qué tenemos por aquí Aquí hay más ciudad Hay aquí un avión abandonado Creo que esto es del mapa en sí, no es del mod Esta ciudad es completamente siniestra e imposible De haberse... ¿Cómo? O sea, no doy crédito a lo que estoy viendo, chaval Como todo esto completamente abandonado Y esto se supone que es el puente O es un barco No tengo ni para joler idea Se supone que esto se supone que es un barco O no sé qué es exactamente esto Pero estoy flipando Los árboles totalmente hundidos también O sea, árboles debajo del mapa también ¿What the fuck? A ver, creo que me voy a poner en primera persona Hasta incluso creo que me voy a poner mejor Me voy a... Me voy a bajar Porque es que no sé lo que nos podemos encontrar aquí No sé lo que hay Pero es increíble Nunca había visto yo una ciudad Hundida bajo el mar en GTA V, chicos Madre mía Madre mía Ojo, que esto está completamente abandonado Destrozado Está en ruinas Algunas de las casas Hay un coche aquí ¿Pero qué es esto? Espérate Madre mía Hay rampas aquí también Increíble Hay aviones también, chaval Aviones destrozados Dios Vale, por aquí tenemos más O sea, yo creía que iba a ser Un par de edificios nada más Pero es una maldita ciudad Totalmente hundida, chicos Es una pasada A ver Estoy escuchando electricidad también por aquí Supongo que es el... ¿What? A ver, voy a bajar Creo que así es como se baja No sé si bajarme del Kraken Del submarino Me voy a bajar mejor A ver si no sale hacia arriba Vale, perfecto Se queda aquí Hundido Y este es el avión Completamente abandonado Hundido Destrozado Aquí están las chispas Que estoy escuchando Madre mía, chaval ¿Cómo ha sido todo esto Hundido? O sea ¿Qué habrá pasado? Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis que podría haber pasado Para que todo esto Esté completamente Hundido? Yo creo que Habría sido un tsunami Es más Tiene pinta de tsunami, ¿no? Pero No sé Es raro, ¿no? Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Hay un montón de casas por aquí Hay coches incluso Que no sé si me puedo montar Voy a probar a montarme Tal cual No, no No me puedo montar ¿Qué cosa más tonta, no? Montarme dentro de un coche Estando debajo del agua Está destruido Vamos a ver Por aquí Hay más casas La cosa es que no se puede entrar En ninguna de ellas ¿Qué pasada, chaval? Madre mía La de casa es que Por aquí O sea, hay un montón de edificios Es la ciudad Fantasma, tío Madre mía, chaval Y he venido con un zombi O sea, tócate, ¿sabes? Tócate las narices Madre mía A ver Todo esto supongo O sea, esto de aquí Supongo que es Lo que viene siendo Una carretera, ¿no? Pero no sé Cómo lo han hecho realmente O no sé si Es que realmente No tengo ni idea De cómo han hecho esto Supongo que habrán quitado del agua Luego lo habrán puesto Las cosas Luego después Pues supongo que Lo habrán vuelto a poner La verdad es que Es una pasada Es una locura Todo esto Es un flipe Madre mía, chaval Es todo esto O sea Digamos que todo esto Es lo de alrededor Increíble, chaval Los árboles hundidos Completamente Y todas las ciudades Por aquí Hay algunas que están En ruinas incluso Estoy flipando Porque es que esto Esto realmente jamás Nunca, nunca, nunca Nunca lo hemos visto Chicos Y aquí está Hay muchísimos árboles Un montón de ciudades Coches También hay casas De otros tipos O sea Hay distintos tipos de casas Hay casas raras, ¿no? Hasta incluso Esta No sé cuál es La verdad Nunca la he visto No sé de dónde De dónde la han sacado Pero hay muchas casas La verdad O sea Está todo completamente Llone de casas Mira, aquí hay un Hay un helicóptero destruido ¿What? O sea Nos queda muchísimo Por ver Realmente Hay tantas cosas Por aquí Madre mía Un helicóptero, ¿sabes? Aquí tal cual A ver qué más tenemos Por aquí Justamente aquí a la derecha A la izquierda No hay nada Por aquí a la derecha A ver qué más tenemos Realmente es que Las casas Hay algunas que son Increíbles Si os digo la verdad Me he perdido No sé cuántas casas hay Hay muchísimos coches O sea Cada vez que avanzo Me encuentro con algo nuevo Como esto por ejemplo Ah, vale, vale Aquí estábamos con el Kraken Con el submarino ¿Pero qué es esto, tío? O sea ¿Esto qué era? ¿Un edificio? ¿Se ha caído? ¿O qué es esto? Tiene pinta de 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 Destruido, ¿no? Completamente No tengo ni Ni pajo la idea ¿Qué es esto? Sí, se supone Que esto era Un edificio Y está completamente En ruinas Se supone No sé La verdad Es una locura Aviones Coches Helicópteros Destruidos Una Completa ciudad Entera Sumergida debajo del mar Chicos La verdad es que Eso es una locura Y Creo que va siendo Hora de salir Así que bueno chicos Nada más Simplemente quería enseñaros Esta ciudad submarina Realmente es algo Como si fuera En plan Misterio Bajo el mar Creo que hasta incluso Me puedo poner Una bengala Para iluminar mejor No, debajo del mar No Me tendría que poner Me podría poner una bengala Solo que no sé por qué No me deja Pero bueno La cosa chicos Solamente quería enseñaros Este mapa Que es bastante curioso Es muy divertido Es muy siniestro Es muy de todo Me ha molado muchísimo Porque es digamos Diferente ¿No? A lo que solemos ver en GTA V Como casas y demás Esto es una maldita ciudad Debajo del mar Que es increíble Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like Reventar el botón de like A ver si somos capaces De llegar a más de 5000 likes Y mañana Tendremos otro mapa Completamente Increíble Y fantasmagórico También tendremos un toque De zombies Así que campeón Mañana sales en mi vídeo También Ay ya me caigo Lo dicho chicos Nada más que deciros Espero que os haya encantado Este mod Si es así ya sabéis Like favoritos No te olvides de compartir Este vídeo con vuestros amigos Si os ha gustado Puede que a vuestros amigos También les guste ver Una ciudad completamente Abandonada Debajo del mar Y bueno Nada más que deciros chicos Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y si no estáis suscritos Para no perderos Ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!